Y el plan de la administración es tener un presupuesto equilibrado, que es el gran problema del gobierno nacional, que tiene un presupuesto deficitario. Pero el presupuesto lo hace vos. Entonces, bueno, hay que hacer un presupuesto, entra tanto, que es una especulación, bueno, va a entrar tanto en impuestos, va a entrar en esto, en aquello, y bueno, yo tengo que gastar e invertir de acuerdo a eso. Y todos podemos gastar e invertir de acuerdo a eso. Pero hay que tener un plan. Hay veces que venís arrastrando un déficit, y tenés que decir, bueno, voy a empezar a adecuar el presupuesto, y en breve vamos a hacer un esfuerzo, dos años, por ejemplo, de no invertir o tener las cuentas, y lograr el presupuesto equilibrado. Donde no se puede tocar el presupuesto equilibrado, es en el tema social. Uno nunca puede hacer un ajuste sobre la salud, sobre los docentes, y sobre la gente que está empobrecida. Eso no. Pero lo demás sí. Claro, eso está prohibido en San Luis. Por ejemplo, yo te cuento... Pero en otros lados lo hacen. Claro. Pero, por ejemplo, ahora que estoy mirando esto que los ajuste el gobierno nacional y todo esto, el fondo monetario, por ejemplo, nosotros tenemos vialidad provincial, y la nación tiene vialidad nacional. Tenemos la misma competencia, hacemos lo mismo, dos organismos, uno nacional y otro provincial. El provincial, nosotros tenemos récord de construcción de caminos, y el nacional no. Sería bueno, por ejemplo, ahí, hacer un acuerdo razonable, provincia de la nación, decimos, bueno, nosotros que sabemos administrar vialidad, déjanos que la administremos nosotros. Entonces ahorramos en autos, en máquinas que no se usan, o lo que fuere, en planes que no tienen, y todo rinde mejor. Y, bueno, le ahorraríamos los dos muchísimo dinero. El colectivo femenino acompañó una votación en el Congreso que fue histórica, pero lo histórico también fue la transversalidad de este movimiento que llenó la plaza, que deja pensar a muchos políticos. La gente está yendo adelante. Esa chica del PRO, que fue uno de los cursos finales, estuvo maravillosa. La chica de Franca Morada, me encantó su discurso, por supuesto, todas las compañeras. Yo pienso que la mujer es dueña de su cuerpo, que nosotros, además de esta ley, tenemos que ya levantar la reserva argentina que hicimos desde el tratado de la Comisión Internacional de la Mujer, de Berlín y el CAIO. La Argentina adhirió con una reserva y después la puso en la Constitución del 94. Entonces nosotros tenemos que eliminar esa reserva y tomar los tratamientos internacionales completos. Entonces ya quedamos emparejados con las normas de la Constitución y la mujer se adueña de su cuerpo. Pero aún poniéndonos en el pensamiento más extremo, al revés. Aún en ese pensamiento, nosotros estamos derogando una pena de muerte. Además hay una gran hipocresía social porque hay 13.000 embriones de gente que puede pagar su congelamiento y que son embriones. Y sobre esos embriones nadie habla. Entonces, bueno, ¿cuándo decidimos matar a esos embriones si fuese una cuestión de matar o no matar? Porque en realidad, hoy con la medicina moderna, incluso con esos embriones se trabaja para las células madre y para los científicos tecnológicos porque no son vida. Esto es lo importante porque estamos hablando de un problema sanitario, estamos hablando de un problema de que faltaron muchas chicas en la plaza porque están muertas. Esto lo vemos los médicos en las guardias hospitalarias, sobre todo los que fuimos cirujanos muchos años. El dolor que te produce la chica de 14, 15 años que se te mueren por malas prácticas, esto es algo que no fue relatado. Le agrego a la definición o al concepto de hipocresía en la descripción siguiente. Si estuvieran procesados todos los que directa o indirectamente han favorecido una situación de aborto, creo que estaría procesada el 50% de la sociedad argentina. Obviamente. Está derogada por el uso. Está derogada por el uso. Y esto, bueno, la criminología, sobre todo, creo que la alemana ha descrito esto, el desuetudo o la derogación de las normas por el no uso aún las normas penales. Y además la ley no obliga. La otra sí obliga. Obliga. Pero la ley no obliga. Es una ley positiva. Es de las que no obliga. Así es. Entonces, esto es darle amparo y ampliar derechos. Ampliar derechos. Este año 2019, ¿qué nos trae? Cada uno de nosotros vino y dijo, deposito en el peronismo mis sueños más hermosos. Mis sueños solidarios, mis sueños de una paz que es justa, libre y soberana. Bien. Depositamos los sueños. Y somos millones de compañeras y compañeros que depositamos los sueños. Entonces no puede venir cualquier cacatuda y decir de golpe, no, no, se acabó, no vamos a luchar. ¿Y qué? ¿Nosotros qué? ¿Nos depositamos los sueños? ¿Qué hacen? ¿Qué quieren? ¿No tenemos más sueños? ¿Nos mataron los sueños? Si eso no es bueno, no es justo, no es razonable, no, 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 no. El peronismo no. El peronismo puede renunciar a los honores, pero no a la lucha. Uy, qué frase. Sí, sí. Entonces, bueno, lo que dijimos nosotros, no, como, hay 2019, porque vamos a pelear. Por supuesto que vamos a luchar, pero para ganar nos necesitamos todo. estén luchando por sueños iguales o parecidos. Juntos. Por favor, tenemos que estar juntos. Porque todos juntos somos el 70%. ¡Suscríbete!